¿Pagar mis deudas o invertir? ¿Cuál es mejor? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo. Digamos que te llegó un dinerito extra o que tienes unos ahorros ahí y no sabes qué hacer exactamente con este dinero, si aportarlo a unas deudas que ya tienes, si invertirlo en la bolsa de valores, si comprar Bitcoin, ¿qué hago? Si tú estás en esta situación, te quiero dar en este video un desglose de las cosas que deberías de considerar y las recomendaciones de lo que deberías hacer en base a mi opinión personal. Todo esto empezando con darle like a este video porque siento que te va a aportar mucho. Si también crees que es así, te lo apreciaría muchísimo ya que nos ayuda a crecer el canal. Verás, siento que antes de tú considerar qué hacer con este dinero que tienes, a cuál camino irte, lo primero que debes hacer es analizar la situación financiera en la que estás en este momento. Si no tienes una imagen completa de dónde estás parado financieramente, no hay manera posible de que sepas cuál va a ser el camino indicado para tomar a partir de aquí. Para empezar, considera haciendo un presupuesto o un plan de gastos efectivo que yo prefiero llamarlo. Ya no soy muy fan de los presupuestos porque siento que te limitan, te meten en una mentalidad de escasez y no una mentalidad de abundancia, como si lo puede hacer un plan de gastos efectivo. Una vez que haces este plan de gastos efectivos, del cual te voy a dejar para que descargues totalmente gratis en la descripción del video, una vez que lo haces, ya tienes una idea de a dónde se te está yendo el dinero, en qué te lo estás gastando, dónde debes hacer recortes y cuánto dinero tienes para gastar en lo que sea que tú quieras, ya sea en esta deuda, aportes extraordinarios o en cualquier otra cosa. Y con esto no solo vas a poder identificar si aportar el dinero a inversión o a deuda, sino que también vas a poder ver dónde puedes hacer esos recortes para tener más dinero para aportarle a lo que sea que decidas. Pero después de esto nos vamos a un análisis mucho más detallado, mucho más numérico. No sé si has escuchado hablar sobre el tema de deuda buena y deuda mala, porque hay dos tipos de deudas totalmente diferentes. ¿Qué viene siendo una deuda buena? Por ejemplo, si tú compras una propiedad, compras un apartamento que lo tienes a una tasa de interés bastante baja y lo tienes alquilado, tienes a alguien rentándote, pagándote todos los meses por la renta de tu apartamento y esta cubre la hipoteca del mismo y tal vez te queda un excedente de capital. Esto es lo que viene siendo una deuda buena. Tienes esta hipoteca en el apartamento, sin embargo, te está generando algo todos los meses y el apartamento se está pagando por su propia cuenta básicamente. Pero por el otro lado puede que tengas una deuda mala. Esta deuda mala viene siendo una deuda que te quita dinero. Ponte un caso en el que no has pagado bien tu tarjeta de crédito y todos los meses te está generando un interés que te está hundiendo financieramente y que hace que tú no sepas cómo resolver. Así que por simple lógica te darás cuenta que lo que queremos es tener deuda buena y hasta los grandes negocios utilizan la deuda para sus operaciones, para conseguir capital humano, para crecer sus ventas. La deuda es simplemente una herramienta que utilizamos para poder conseguir un objetivo. La deuda mala por el otro lado es simplemente que nos hace perder dinero. Esa no es la que queremos, nos tenemos que deshacer de ella. Y aquí es donde yo te introduzco a lo que yo llamo la regla del 5% en cuanto al tema de deudas. Te lo explico sencillo. Si la tasa de interés de la deuda mala que estás considerando pagar está por arriba del 5%, ya sea un préstamo de auto, un préstamo personal, un préstamo estudiantil, lo que sea, excepto un préstamo hipotecario, ese es un tema aparte. Pero cualquier otro tipo de crédito o préstamo arriba del 5%, entonces te considero que agarres ese dinero extra y lo aportes extraordinariamente a esa deuda. Por el otro lado, si la deuda que estás considerando está por debajo de una tasa de interés del 5%, entonces te sugiero que sigas haciendo los pagos que ya tienes programados de la deuda y ese capital restante lo inviertas en algo que te dé un rendimiento superior al 5%. Y te hago énfasis en que sigas pagando esa deuda los pagos que ya tienes programados. No te estoy diciendo que la dejes de pagar del todo. No es así. Sigue haciendo los pagos mínimos, los pagos que ya tienes agendados. Simplemente no haces aportes extraordinarios, sino que agarras ese dinero y lo pones a otras causas. Ya sé que esta es una decisión muy numérica de la que te estoy desglosando, sin embargo, estoy en cuenta de que hay un factor emocional en cuanto a este tema de las deudas. Hay una genuina preocupación de que estoy endeudado, de que quiero salir de esto, de que no me aguanto seguir pensando a cada rato en esta deuda. Y esto es totalmente comprendible que hay que tomarlo en cuenta también. Si estas deudas te afectan mucho emocionalmente, por mucho que esté por debajo del 5%, pero quieres salir de ella, entonces está más que bien que hagas los aportes extraordinarios a esa deuda. Lo curioso de este proceso, que yo aquí lo digo todo rapidito, sin embargo, sé que va a tomar su tiempo, tal vez múltiples años, salir de esas deudas. Lo que puedes hacer es que a medida que vas haciendo los aportes a la deuda, para salir más rápido de ello, te vas educando sobre temas de inversión, para que cuando acabes de pagar la deuda, ya estés preparado en cuanto a conocimiento para poder invertir de la manera adecuada. Por ejemplo, un muy buen punto de partida puede ser este video que te tengo acá arriba, para que vayas a ver donde te explico todo lo básico y lo esencial desde cero para principiantes sobre cómo funciona la inversión. Obviamente no te puedes quedar solo con ese video, de ahí tienes muchos otros videos, cursos, libros que puedes tomar para seguir aprendiendo. Justamente aquí en el canal tenemos mucho contenido de valor que te puede aportar para ese tema, pero el punto de todo es que una vez que acabes de pagar tus deudas, seas capaz de invertir ese dinero. Así que esa es mi recomendación más genuina sobre lo que yo opino que deberías hacer. Y si quieres una asistencia más personalizada, tengo asesorías uno a uno conmigo personalmente, que puedes tomar si te interesa, tenés el enlace abajo en la descripción del video para que vayas a agendar una de esas sesiones. Espero que te haya ayudado este video, suscríbete para ver más contenido como este y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!